hola amigos creativos te ha pasado que ves algo que te gusta necesitas y además está buen precio pero como que le falta vida bueno para lo que remedio pensé lo llevo y le pongo mi toque personal entonces con esmalte de uñas de colores vivos pinto y le hago una bella combinación me encanta ahora trabajar con esmaltes de uñas porque secan muy rápido tienen mucho brillo y una carta de colores infinita espero que te guste y nos vemos pronto